Informaciones, desde ya les comentamos que nuestra compañera Andrina Yepes está muy pendiente de cada paso en la gira prevista por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Por cierto, continúa su primera gira de 2015 con la que procura fortalecer la economía y las finanzas del país en alianzas estratégicas con China. Representantes del Ejecutivo califican de exitosa la jornada que adelantan en el gigante asiático. El ministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, informó que ya tienen los recursos para honrar bonos de la República a vencer en marzo de 2015 por 2.010 millones de dólares. Nuestra enviada especial a China, Andrina Yepes, nos trae los detalles. ¿Qué tal amigos de Noticiero Bonavision? Nosotros continuamos dando cobertura a todas las jornadas de reuniones que se han desarrollado acá, precisamente en una de las villas que son residencias de huéspedes en Beijing, en la República Popular de China, en las cuales representantes del Ejecutivo Nacional han sostenido reuniones con representantes de la banca y también con distintos sectores empresariales de China que están interesados en brindar cooperación financiera con Venezuela. Vamos a hacer el contacto con el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menentes, para que nos dé todos los detalles de los encuentros. Bueno, hemos tenido un conjunto de reuniones profundamente productivas. Uno de los temas fundamentales que destaca es la profunda confianza que existe en nuestro país, la visión de respaldo que existe en función de todo el proceso revolucionario y, por supuesto, la creibilidad que tiene Venezuela en el exterior. En este sentido, hemos venido abordando distintos temas. Más de 10 reuniones sostuvimos en esta jornada de trabajo. Trabajamos primero con el sector financiero, con los más importantes bancos que existen a nivel mundial. Han estado aquí representados en China. Están precisamente en parte en el esquema financiero, en el esquema de soporte en nuestro país y en función del desarrollo del modelo productivo de Venezuela. De la misma manera, hemos venido trabajando con un conjunto de empresas vinculadas a la satisfacción de las necesidades sociales de nuestro pueblo. Por ejemplo, hemos venido trabajando con empresas vinculadas al sector de la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Trabajando también el tema de la construcción de las edificaciones en nuestro país y, al mismo tiempo, lo que tiene que ver con la instalación de capacidades productivas en Venezuela. Mientras algunos por ahí vienen precisamente con sus malos auguros, hablando de que Venezuela fuese decretada en un proceso de bancarrota, de default a nivel internacional. Por el contrario, vemos inversionistas planteando ir a nuestro país y en la creibilidad que existe en función del desarrollo de las zonas económicas especiales, como una de las estrategias que ha planteado el presidente Nicolás Maduro. Ellos manifiestan total confianza en el país, quieren invertir en el país pronto, el 18, 19 de enero, van a estar presentes en el país, en una mesa de trabajo que se va a realizar. Ellos, dentro de toda esta actividad que se está desarrollando en el marco de las zonas económicas especiales y todas las actividades que está desarrollando el gobierno olivariano, bueno, están totalmente dispuestos y confían en el gobierno olivariano, confían en nuestro presidente Nicolás Maduro. Un avance fructífero, ya los materiales están en nuestro país, ya están en Puerto Cabello, los techos están en Puerto Cabello, este pronto lo vamos a distribuir a todos los estados donde vamos a empezar todo lo que son sustituciones. Nosotros estamos acá, los enviados especiales de Noticiero Benevisión, William Betancourt y quien trabaja también para ustedes, Endrina Yepes de Noticiero Benevisión.